Adiós, calle vera hermosa, adiós, pues soy separable, aunque verás que te engaño, te quiero como a mi padre, y te verás que lo digo, que si tuviera dinero, a las puertas de la sala, por lo de las plomias de cero, y si de vez que te quiera lo más hermoso del mundo entero, que te bonita, que te adivina, porque soy su mujer, el amor, el amor, el amor y el amor, el amor, el amor y el amor, y te hago eso, que hoy me doyó, que me puse este ruego, con la canción, el diosa sultana de la mamá herida, y ahora por ese hijo te alegre estaría, y es la encantadora, por lo que está abierto, y aquí te entienden los rastros del cielo. Y adiós, calle vera hermosa, adiós, pueblo inseparable, aunque verás que te engaño, te quiero como a mi padre, y te verás que lo digo, que si tuviera dinero, a las puertas de la sala, por lo de las plomias de cero, y aquí te adiós, calle vera hermosa, del mundo entero. Y aquí te adiós, calle vera hermosa, del mundo entero.